la como estas que te youtube estamos aqui jajajaja yo primero, yo primero, deshablame primero como estas que te youtube estamos aqui en un nuevo video por el canal estamos en pokemon, mi amigo capitulo 4 y guardamos aqui en ciudad celeste que tal gente youtubers ehh, aca puede ser que se suscriban a mi canal eso va a depender de ustedes y que le den like y igual que estamos con pokemon y vamos obviamente vamos a pelear contra Misty bueno, ah perdón la lider de finas y mi la sirena de finas y mi yo como le he entrenado a mi pikachu y le he peleado a nivel 18 como ambiste en el capitulo anterior tenemos a pikachu y a bulba azul que le podemos hacer contraataque a los pokemon de misty muy bien eh muy bien eh, muy bien eh eh, yo tengo a pikachu a nivel 18 y tengo el puente ese odd que ese pokemon lo regalaron y ahora vamos a pelear guata eh nunca habrás con este tipo men o la aspirante del titulo un consejo la lider de mixty profesional y usa pokemon acuatico pueda sobre todo su edad con los pokemon del tipo planta o dejarlos hechos por usando pokemon del tipo electric que esa es nuestra especialidad claro, yo voy a usar pikachu con el contenciador de ataque que tengo eh, quito el doble quito el doble eh, que quita eh, por ejemplo a Alexander claro, sender pikachu, yo te elijo ya está, lo vencí ahora me va a tirar o sea eh, bola voltio saca slither bueno, eh vamos a tirar otra bola voltio con uno solo ataque creo que lo vencemos eh si, si tuve a nivel 19 pikachu perfecto nadador luis saca horsey a ver, creo que con una bola voltio ya debería estar muerto eh, bueno vamos a pelear con eh, eh un magazo, un magazo bueno, pelearemos acá y iremos a eh acudar hacer acudar pikachu bueno, yo voy a pelear contra los entrenadores esto yo tengo preparado una estrategia primero le voy a tirar eh eh se me hace una para ti y si puede esperar eh veamos tiene un un golden nivel 19 eh no sé si un golden nivel 18 yo tengo mi pikachu nivel 19 así que estaría parejito listo eh acabo de hacer a al golden eh Pikachu vuela vuela el tio listo eh ya lo decía ahora como pikachu le queda un poquito la experiencia lo vamos a subir el nivel y bueno y ya volvemos yo voy a ir a curar los pokemon en el centro pokemon y regreso y peleamos contra mi y pikachu y ahí ven y pikachu me has machacado y si te dice mierda boluda y después tirar el turn es tu hija bueno así que dale estirito para darle vamos hola tu no eres de aquí los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para su pokemon que táctica sigue tu para atrapar y entrenar pokemon mi táctica es la ofensión total con el pokemon en el equipo agua los míos son contra la clase felia contra el líder Misty desafío a manos de la líder Misty y el Misty saca a Stardew y Juan Alexander saca a pikachu no yo saco eh tiré a pikachu eh me tiré a bola voltio me tiré a bola voltio me tiré a bola voltio me tiró me saco me saco y trajo a Stardew lo vencí eh me hicieron a Stardew eh no yo estoy pego contra Stardew eh ahora si me tiré a Stardew uy dios mio lo que quita papá lo que si voy a tirar eh voy a tirar a Bulbasaur porque Stardew es un poco dificil yo voy a tirar Bulbasaur 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 vamos tu puedes no me va a hacer nada porque soy tipo agua ve tipo planta ahora vamos a dar hoja afilada no me están bueno o sea en un Stardew un bull va a hacer esa hoja afilada no vamos a darle una que eh tu mayor la ya se muerto no creo que le pegue eh no pero creo gastarle ese hidropulso que tiene me saco Stardew es ese hidropulso en hidropulso en no te escucho muy bien no estoy regresando te veo porque te estoy lloviendo o por otra cosa no se escuchas algún grito que se yo ahí está ahí está ahí está estoy escuchando bien te escucho muy bajito así lo que tengo vas a estar a subir con valla agua fresca para Stardew Bulbasaur usa hoja afilada vamos Bulbasaur tu puedes ganarle al Stardew esto es Stardew parece que Stardew no esta usando su hidropulso no se porque si no Bulbasaur gané y Bulbasaur su sube de nivel a nivel 26 perfecto leader misty saca a Goldin me va hacer caso si Bulbasaur me hace caso bueno no Stardew se recupero un poquito eh no se como hizo pero se recupero un poquito vamos vamos Bulbasaur debería estar muerto listo no lo beso y listo me da la ganada papá tu viniste a usar su usó una poción eh wow eres demasiado muy bien toma la medida que estaba para que todos sema que me has ganado 2.112 pesos por vencer anda Bulbasaur está evolucionando Lucas está evolucionando Bulbasaur era buena tu Bulbasaur ha evolucionado a Ibizor Tito me enseñaste el mini debajo del nivel 30 ahora podrás usar cortes siempre que quieras puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos voy a darte mi MT favorita me va a dar Hidropulso me va a dar Hidropulso Hidropulso como supe como un del tipo agua bueno listo Lucas acabo de ganarle a Misty y mi Bulbasaur evolucionó a Ibizor muy bien eh muy bien yo estoy acá peleando todavía pero yo le vencí a Starmie así que le vencí a Golden con un solo ataque con Bulbasaur y listo eh claro ya estoy vamos a la MT Hidropulso se la voy a dar a Warthor 3 si sería muy buena idea mordisco le voy a quitar si le voy a quitar si le voy a quitar incluido los porasteros y podrás usar cortes siempre que quieras puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos voy a darte mi MT favorita bueno con Hidropulso eh vamos no está lo siguiente bueno por ejemplo pokemon y ganamos la segunda medalla o sea vamos bien ¿no? si muy bien muy bien eh ahora nos tocaría con un cuando el siguiente gimnasio sería tipo eléctrico así que necesitaríamos un tipo shoka ay no tengo tipo shoka tipo shoka eh yo tengo tipo shoka creo que es shion o o muy buen foco eh así que ese será nuestro nuestro foco para luchar bueno luca estamos aquí estoy aquí eh ¿dónde está? no te veo ok mira 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 lo que verá lo que verá vamos a ver así eh acá está mi no no acá está el cariño de la bicicleta pero las bicicletas no las van a vender porque no así que vámonos hay que ir por así bueno hay que ir no sé si vamos a tener que ir poniendo por yo porque eh ah es cierto aparece per bueno hola que este es más difícil de lo que te pensabas pues a mi me va de escándalo me atrapó eh pokemon pokemon bueno yo me invito voy a ver hola joder ismael que este es más difícil de lo que te pensabas después a mi me va de escándalo he atrapado un montón de listos y fuertes pokemon bueno jose vamos a ver que has atrapado vamos a desafiarlos contra ismael ojo me acabé de tirar un piloto eh un piloto saca d'abra si va a lima el me saca d'abra como sabemos nosotros tenemos buena voltio y y y y y me quitó demasiado buena voltio me saco d'abra y me va a traer un tipo shokka no un ibis lo vencí con un solo golpe a 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 Uy, le dejó un poquito Bueno, vamos a matar y nosotros vamos a tirar Bull Azor para que Bull Azor esté en nivel alto también Vamos, vamos, vamos Así Vamos, Bull Azor, yo te elijo Vamos, vamos a echar bandero, Furia Dragón Y con esto... Y Vizor está muerto, como suponía ¿Qué te pasa Ismael, chival? ¿Crees que podías haber ganado? Ustedes en la otra vuelta no ganaron, osea A mi me dejaron, no tengo igual Pidgeotto, si Me sacó Pidgeotto ¿Cómo, tu madre, se curó? Si, te cura, tiene una poción Hijo de puta, bludo Toma, Furia Dragón Ataque Shab, no me gusta Con ese ataque, con mi boca afilada y ya está Listo, Pidgeotto está muerto Charmander gana puntos Mucha tata Mucha tata, boludo Mucha tata, boludo Mi madre cree que sabías capturar mejores Pokémon Pero usa tata, enserio Estoy perdiendo mi tiempo contigo La verdad, yo pensé que me iba a tirar un poco más fuerte De un crítico le dice, boludo, boludo Eh... Muchivo Lo he hecho Me sacó un Abra Vamos a Furia Dragón Y si lo hago crítico, creo que mi Charmander evoluciona Evoluciona Le gané, Abra enemigo debilitado 286 puntos Subió a nivel Ha ganado Sebal Ismael Oye, calma, te has ganado Gané 1000 Lucas Charmander está evolucionando Y Lucas Tengo a un Charminion O sea, Lucas, tengo a Warthor 3, Charminion y Vizor ¿Sabes que me pasó? Mi Burla se le está evolucionando Menos mal, eh Menos mal, estaba esperando que evolucionara, eh Como para PC Ya está aquí, Juan Bueno, tenemos evolucionado Pero, ¿Sabes que me pasó? Estuve con Vizor Estuve con Vizor y conseguí que me enseñaras a usar los Pokémon Y eso añade muchas páginas a mi Pokédex Por algo Vizor es mundialmente conocido como un Pokémaniaco Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC Ya que estés usando el sistema deberías darle la gracia En fin, sigo con lo mío, hasta luego Bueno, me acabo de ganar Está caliente Me gustaría hacerle juzla Bueno, ahí viene de vuelta, eh En el fondo, en el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Toma, te voy a dar un regalito porque me da no sé qué Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú A mí no me hace falta Porque yo voy a mi bola Bueno, me piro, vampiro Dice que le gusta la bola Yo sí, la bola de la... de la... de la Pokédex Ahí está Bueno, ahí estamos de vuelta Así que vamos, Luka normal Vamos, vamos, vamos Ah, y acá viene... Uh, el puente de Pepita Fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Tenemos que ganarle a 5 personas Sí, está muy bajo nivel Está a nivel... Catorce Y... Luka, anda Pidgey está evolucionando No, el puente está aquí aún Va a evolucionar Pidgeotto A Pidgeotto Después no... no me acuerdo como se llama la última evolución A Pidgeotto Pidgeotto Tu Pidgey va a evolucionar Pidgeotto Qué épico Yeah, tengo un Pidgeotto Catorce V 가 shot Sorte District V… No 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 Lo 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 dem No, pero es que tengo el... Parabuena, ha ganado nuestro ciclo treinador, ha ganado un premio fabuloso, lo que dijo Lucas, pista de mano del treinador, más del misterioso. Los treneros del T-Shot, que somos un grupo dedicado a hacer contactos con los que nos te interesa, seguro, unete a nosotros, necesitas que te convenza, tenés una fruta que nos podés rechazar, una batalla, eso no lo podés rechazar, aunque si lo rechazaría porque no quiero pelear, pero bueno. Me saca un Subar. No, no, acuérdate que yo tengo ese potenciador que me vino con el Pikachu, cuando lo quise cambiar. Ah si, te lo dara el potenciador o cambiaste tu Pikachu? No, yo lo cambié y el mismo, el otro que lo tenia, tenia con él, con tu capacidad podrías ser líder del T-Shot, piensen, te sería una buena oportunidad para ti. Me vale verga, yo no lo voy a hacer eh. Si, pero que si, somos ladrones a verga. Bueno, acá me sale otro entrenador que estaba detestadito. Ahí está. Estoy, eh, bueno, nos piste a Chami, como se llama. Eh, bueno, eh, vamos a pelear con un Shatakon. El Shatakon, este será, eh, el Shatakon no creo que nos vence con Pidge, eh. Vamos Pidge, ataque ya rápido. Bueno, me preguno primero a él, no entiendo. Es porque el Shatakon es más rápido. Ese es lo que me gusta Shatakon, también tiene que todo eso. El ataque Shatakon es lo que más me harta es Shatakon. Bueno, le ganea el taradito este del equipo Shatakon. Otra vez, eh, eh, otra vez me a ver, me tocó más Shatakon. Aunque si, que yo le quito más vida, a ver lo que está. Bueno chicos, tenemos que ir de vuelta hasta Wendome de lugar. Como sea, podría ser líder del Team Shocker. Vamos a atacar. Me empiezo llamando mal a Intender, pues. Como estaría bien a poste. Como estaría bien. ¡Gracias! 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 Chao